Eres un gusano arrastrado. Y voy a darte un pisotón. ¿Te gusta hablar, eh? ¡Pues voy a arrancarte la lengua! ¡Pues voy a... ¡Pues voy a... ¡Pues voy a... ¡Pues voy a... ¡No voy a prender! ¡Eso ya lo he visto! ¡Ahora voy a haceros pedazos a los dos! ¡Pues hacemos! ¡Impresionante! ¡Sí, señor! ¡Nos vemos! ¡O das de Indigo! ¡No voy a discutir nada! ¡Vamos! 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 ¡Tu ejército poderoso! ¡Necesito un líder poderoso! ¡Solo que no vas a ser tú! ¡Vamos! ¡Te voy a arrancar el espinaco! ¡Mira cómo estás! ¡Toma esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡B hold on down one day! ¡ woah ¡Aquí a esta traída! ¡Toma a esa! ¡Toma a esa! ¡Tempia! ¡Pure! ¡Es la hora del dolor! ¡Es justo en la pierna! ¡Ayuda! ¡Chupio gusano! ¡Bacatado! ¡Debería agradecértelo! ¡La reputación que voy a ganar! ¡No! 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 Gracias por ver el video.